¿Cómo estás Adrián Espinosa? Gusto por acá, tenerte por acá. Muchas gracias, muy bien, muy bien Luis Alberto, pues aquí estamos agradeciéndote la la oportunidad que nos da de estar aquí. Ya para cerrar el Moreno Valleista también porque traía el diputado poblano y exsecretario de salud me dice con Moreno Valle también y ahorita enlace nacional, enlace con Sonora para la campaña nacional que tenemos ¿Cuál? Nomás para que te presentes. Salvador Escobedo. Salvador Escobedo. ¿Qué que de alguna manera pues el frente y lo hay que decirlo mucho de lo que cuando entrevistamos a Moreno Valle el año ¿Cuándo hace cuántos meses? Creo. Pues él tenía eso estaba diciendo elección abierta, un frente, una coalición, y se hizo ¿No? Así es. Eso es lo importante ¿No? Que lo que pasa es que lo que decías hace ratito es parte de ciudadanizar un poquito la política actual. Si en determinado momento no dieron los tiempos para una primera y segunda vuelta. Hoy hay un frente donde al menos ya están sumado tres partidos y posiblemente se sume un cuarto bueno esto por lógica nos debe llevar a pensar que debe haber una elección abierta para que los ciudadanos escojan del frente quién puede ser el candidato que se enfrente a a los otros partidos en determinado momento ya en una elección presidencial. Esto lo venía diciendo Rafael Moreno Valle desde ya muchísimo tiempo para atrás y mira se van dando las cosas porque la 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 política tiene que tener una consecuencia lógica del sentir ciudadano si los políticos no escuchamos a la ciudadanía pues estamos perdidos ¿No? Muchos comentarios. Ya vi si los comentarios son bravos bravos. Tenemos que hacer caso a lo que es la ciudadanía y hoy por hoy los independientes no es otra cosa más que una un un gritar de la ciudadanía decir a ver ya no nos interesa que sea un partido político el que nos lleve o el que lleve las riendas de un país. Desde mi punto de vista se canaliza hacia un candidato ciudadano pero qué mejor que la ciudadanía escoja a quién va a ser su candidato en un frente amplio que va definitivamente generando un proyecto de país en donde se suman las coincidencias hoy de tres partidos espero que sea un cuarto partido para ver cómo cómo vamos a llevar las riendas de este país y que se escoja por parte de la ciudadanía a quién lo va a encabezar. Yo creo que es una parte muy ciudadana de ver las cosas y haciendo en mucho a un lado de esos intereses partidistas dentro de la política. ¿Cómo ves Adrián? En Sonora. En Sonora. ¿Cómo sería esa idea? Mira. Te quiero decir que en Sonora solamente grupos o familias han elegido a los candidatos. Creo que es momento y la sociedad ya está preparada, ya está madura para que ellos sean los ciudadanos los que escojan a sus propios candidatos. Antes o hasta el día de hoy le entregan una papeleta al al ciudadano y el ciudadano tiene que elegir de los que eligieron otros. Lo que estamos buscando ahora es que el ciudadano en Sonora y a nivel nacional pero hablamos de Sonora sea el que defina quiénes quieren que sean sus candidatos. En eso estamos. Entonces el propósito. Para todos los candidatos, para todos los puestos. Sí, así es. En eso estamos. Estamos ahorita enfocándonos en el tema evidentemente presidencial. Nos estamos sumando a a a los trabajos, a la simpatía hacia hacia Rafael Moreno Valle, pero vamos a iniciar una gira de promoción en todo el estado para decirle a los ciudadanos es momento de hacer una elección abierta. La sociedad dejó de tener miedo para pasar a tener coraje. Hoy se está viendo que los partidos políticos están cediendo el financiamiento, todo eso. Yo creo que no hay que agradecérselo ni a ningún partido político, ni a ningún ni a ningún gobierno. Creo que es un reclamo popular y creo que ya es momento que el ciudadano tome el poder en sus manos, como lo hemos venido diciendo, porque a final de cuentas las consecuencias de un mal gobierno la padecen los ciudadanos. Aquí no se trata de tener carisma para poder ganar una elección o para poder gobernar. Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Con carisma no se elimina la pobreza. Con carisma no se elimina la delincuencia. Ni guapura. No, definitivamente, se requieren otras otras condiciones. Y y qué tan avanzado va esto? Yo ahorita la platicaba con los del frente, no sé si estaban acá escuchando aquí en la antesala, y ellos pues todavía no no tienen definido los procesos de selección. Hay en temas. Efectivamente todavía está definiéndose cómo va a ser. Por eso hay un equipo, de hecho, Rafael Monedovalle, Margarita Zavala y Silvano Urioles, han propuesto una consulta, una elección abierta a la ciudadanía. O sea, estamos tratando de impulsar ese esa esa forma como un mecanismo que hace eco al reclamo ciudadano. A dónde vayamos a llegar, no sé, bien lo dice, todavía no está definido, pero entre más ciudadanos impulsemos esto, más seguro es que lo podamos tener. Y qué tan seguro es que no se pueda salir de control y la elección vaya a hacer un choque de trenes también entre quién embaraza más urnas y la clásica que hemos visto con riesgos de elección abierta, por ejemplo. Porque desde cuándo no se elige un candidato abierto a la presidencia de un partido? A ver, desde cuándo, a ver, la última que fue dos mil doce, pues AMLO, ¿no? ¿Quién más fue? Peña Nieto, de Dazo, del PRI, de Dazo, el PRD, PRD, ¿no? Y Pan, Josefina. No, pero Josefina sí fue una elección interna de panistas. Por eso, de panistas. Sí, no ha habido. Pero no ha habido, porque el dos mil seis también me remito, Calderón le ganó también a todos los demás, de panistas. ¿Quién fue? Madrazo, bueno, lo impusieron y al rato le tumbó a, tumbó a, nomás para hacer contexto, tumbó a Arturo Montía el dos mil seis, ¿te acuerdas? Sí. Y AMLO, PRD, también, ¿no fue elección? ¿Fue elección de Huerta? No recuerdo. No, no, ese siempre ha sido candidato. Sí, 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 sí. Pero ¿quién del dos mil? La Bastida. Sí, La Bastida. Fox. De Dazo, ese. Lo que pasa es que nunca había habido un frente. Ajá. Hoy hay un frente. Quiero recordar si hay una elección abierta de candidato en los últimos dos veinticuatro, pues no. No. De Daz, menos. Diego Fernández Ceballos, Ernesto Cedillo, llega por el PRI. No ha habido. No ha habido, ¿verdad? No ha habido. Y y creo que es momento, o sea, está la sociedad, como te lo digo, madura democráticamente para poder elegir al candidato de manera de manera abierta. Y ese trabajo que vamos a hacer. Pero no hay riesgos, por supuesto, no hay riesgos. Claro que hay riesgos. O sea, los riesgos de que salga. Pero lo tenemos que controlar. O sea, tenemos que buscar la manera de que esos riesgos se minimicen y logremos que la ciudadanía, al final de cuentas, sea la que decida. Porque los costos son altos. Bueno, sí, sí, Batis Paredes y Roberto Marrazo, si recuerdas cuando se agarraron que aquí que estaba López Nogales, fue una elección abierta de dirigentes, de de dirigente nacional. Y de repente los costos de elecciones abiertas son. Sin embargo, mira, Luis Alberto, los que van a terminar ganando la sociedad civil. Porque a final de cuentas, como te decía, grupos o familias se ponen de acuerdo para elegir al candidato. Y no le toman participación a la sociedad civil. A final de cuentas, como bien lo dice el doctor, sí puede ser que haya riesgos, pero si hacemos que la elección sea abierta, que el ciudadano también sea los encargados de organizar la elección, porque también es un tema. Una vez que ojalá que con el trabajo de de los ciudadanos se logre que sea una elección abierta, el el siguiente paso es, es cómo se va a organizar, es quién va, quién va a financiar la misma elección, porque al momento de no tener recursos públicos, también viene un interrogante, bueno, ¿y quién va a pagar la elección? Acción Nacional y algunos partidos políticos tienen la tradición de que los militantes o simpatizantes, pues de alguna manera han apoyado al partido, no sería la excepción. Tendría que pasar la organización, la auditoría de la misma elección por los mismos ciudadanos. O sea, creo que es momento de que el ciudadano participe también en todos esos procesos, y eso es lo que nos toca hacer aquí en Sonora también. Diputado. Bueno, sí, para cerrar. Pues para cerrar, definitivamente tenemos como partidos y como políticos, los estamos metidos en esto, que escuchar a la ciudad. Otro tema es el financiamiento de los partidos. A ver, ¿qué no escuchamos? ¿Qué es demasiado el dinero que se da a los partidos? Pues yo creo que hay que reducirle esas esos montos a los partidos políticos, definitivamente. ¿Cuánto? No sé. Número, 70%, que tengan un financiamiento para poder trabajar. Pero no, como vemos en muchos momentos, enriquecer a los que se dirigen los partidos políticos. Es momento, estamos en momento de escuchar la ciudadanía. Y yo creo que si la escuchamos, al final le cuenta la ciudadanía, va a poder empezar a creer nuevamente en la política y en los políticos. Veremos, veremos con este cambio, porque hasta que se vea también que ese cambio va directo a un cambio social verdadero. Por ejemplo, dice Tato acá, Omar, director de Amor y Convicción, director de Amor y Convicción, Tato, si lo ubicas, ¿no? Los partidos políticos deberían de ganar la credibilidad como las ONGs, más acción social y menos discurso político, por ejemplo. Que también lo que dicen, pues no, es decir, la credibilidad se va a ir ganando ahí con Mira, Luis Alberto, no podemos decir que no está cambiando la partidocracia en México. O sea, me queda claro que a fuerza de golpe ciudadano, pero está cambiando. O sea, yo lo decía el año pasado que en la medida en la que el ciudadano participe, se involucre, haga presión a los partidos políticos, en esa medida también esto va a cambiar. O sea, el ciudadano a veces tenemos la cultura de participar poco en términos políticos porque está muy desgastado el término y eso, pero en la medida en la que se involucre, que haga, que participe más, que activamente se involucre de cualquier manera, que tome partido, por así decirlo, en términos políticos, a través de la cultura, del arte, la educación, políticamente, la política activa, de cualquier manera, de esa manera le va a ayudar también a la política en sí mismo. Es evidente que el sistema político mexicano ya está caduco, es evidente que hay temas dentro del sistema político mexicano que tienen que cambiar, lo veíamos ayer inclusive con el tema de lo de Chiapas, que ya eliminaron el financiamiento público ahí en ese lugar, en Jalisco, vemos lo que está haciendo el diputado independiente, Kumamoto, es decir, necesitan los partidos políticos meterse a este nuevo dinamismo que la sociedad está impulsando para, como lo decía el doctor y lo dice la sociedad, recuperar la creibilidad de la sociedad de nuevo. Porque mira, Jesús Guillermo Valderrama dice, ¿por qué los políticos que llevan años en el sistema político que no ha funcionado quieren que les creamos que ahora sí iban a cambiar, que ahora sí iban a cambiar todas las mañas que tienen hablando de la elección, ¿no? Por ejemplo, y me siguen llegando así ya para cerrar, por ejemplo, ¿por qué sí creer ahora? Por eso, yo sí creo en elecciones abiertas, la verdad, también, yo sí creo que por lo menos hagamos, formemos cultura democrática, no sé, es decir, vayamos educando a la gente para que le cueste y al rato también en revocación de mandato también, es decir, la gente es escéptica, si te fijas en los comentarios es cierto. Sí, no, es cierto, es cierto, o sea, los partidos han perdido credibilidad en los últimos años, o sea, cada vez la gente le cree menos a los partidos políticos, es por eso que nosotros estamos en este tema, hay que quitarle esa franquicia de que los partidos decidan quiénes deben de ser los candidatos y hay que pasárselo al ciudadano. Evidentemente se requiere un partido político para contender para un puesto de elección popular, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, lo que lo que Rafael Moreno Valle está proponiendo, es por eso que vamos a salir a trabajar en todo el estado y decirle al ciudadano, ayúdanos, vamos a ejercer presión juntos, vamos a hacer que los partidos políticos se abran y quitarles esa franquicia de que ellos nada más sean los que tomen decisiones de quién deben ser sus candidatos o los militantes, y que decía la ciudadanía de manera, en un proceso abierto y ciudadano, transparente, Luis Alberto. Y por otro lado, mira, decirte, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer procesos diferentes. Totalmente. Entonces, queremos un resultado diferente, hagamos las cosas diferentes, si no, si hacemos las cosas como se vienen haciendo hasta ahorita, vamos a tener los mismos resultados que producen el esteticismo, que producen el enojo, la falta de credibilidad de la gente. Tenemos que hacer lo diferente. Y en Sonora, nomás para terminar, Luis Alberto, en Sonora, creo que Acción Nacional tiene una excelente oportunidad de recuperar la credibilidad del ciudadano, como haciendo procesos abiertos, transparentes, y democráticos, que no sean unos cuantos los que decidan por el resto de los sonorenses, Luis Alberto. Perfecto. Gracias, les agradezco mucho los dos. Muchas gracias, con permiso. Que pase excelente mañana, todos se queden en proyectopuente.com.mx y también en nuestras redes sociales. Con permiso.